Y si no me quieres tú, otra me quedará Es la verdad, somebody's gonna love me Y si no me quieres tú, otra me quedará Es la verdad, somebody's gonna love me Pasan los días, pasan los años Y yo no sé si existe otra oportunidad para mí Pasan las horas, yo más te extraño Y en el silencio de mi soledad, sonrío para no sufrir Y si no me quieres tú, otra me quedará Si no me quieres tú Es la verdad, somebody's gonna love me Y si no me quieres tú, otra me quedará Otra me quedará Es la verdad, somebody's gonna love me No se detiene el reloj, con él la vida se me va Si son las cosas del destino, como las voy a cambiar Ni risas, ni lágrimas perdidas Y al regresar estoy convencido Si Dios te puso en mi camino Él sabrá por qué no está acá Si no me quieres tú, otra me quedará Otra me quedará Otra me quedará Es la verdad, somebody's gonna love me Y si no me quieres tú, otra me quedará Que sea para mí Que sea para mí, que se quede aquí Si la verdad, somebody's gonna love me Y no sé si soy culpable, pues me siento como tal Que razón para que haya otro en mi lugar Que te robe sentimientos que a mí me supiste dar Que un día con el tiempo también sé que volará acá Si no me quieres tú, otra me quedará Si no me quieres tú, otra me quedará Otra que me quiera, que cuide mis sentimientos Si no me quieres tú, otra me quedará Otra me quedará Es la verdad, somebody's gonna love me Si no me quieres tú, otra me quedará Es la verdad, somebody's gonna love me Y si no me quieres tú, otra me quedará Si no me quieres tú Es la verdad, somebody's gonna love me Si no me quieres tú, otra me quieras Si no me quieres tú Es la verdad, esa paz, escálame Si no me quieres tú, otra me quieras Toma tu camino, yo sigo mi destino Somebody's gonna love me Si no me quieres tú Si no me quieres tú, otra me quieras Otra me quieras Somebody's gonna love me Somebody's gonna love me Somebody's gonna love me